¿Cómo saber si le gustas a una mujer? ¿Cómo saber si estás siendo capaz de resultarle atractivo a una chica? Porque es una pregunta que yo me he realizado durante mucho tiempo. Y sobre todo cuando era más pequeño y era una persona muy tímida, siempre me preguntaba, ¿cómo puedo llamar la atención de esta chica? ¿Cómo puedo ser capaz de conseguir que esa chica con la que tengo conversaciones tan agradables acabe queriendo tener algo conmigo? Y no era capaz de identificar cuando ella estaba experimentando atracción por mí. No era capaz de identificarlo. Por lo tanto, hoy voy a hablar sobre ello y vamos a profundizar al máximo porque creo que es un tema súper interesante. Lo primero que me gustaría decirte es que hay muchos indicadores de interés. Hay muchas señales que las mujeres emiten a un nivel inconsciente que si tú eres capaz de observarlas, lógicamente te van a dar mucha ventaja. Te van a dar mucha ventaja en comparación a otros hombres. Es decir, las mujeres no te van a decir lo que hay que hacer. No te lo van a poner fácil. Y de hecho, al contrario, muchas mujeres incluso van a emitir conscientemente indicadores de desinterés para ver cuál es tu nivel de confianza en ti mismo. Porque se supone que un hombre que cree en sí mismo asume que es atractivo. Asume que es atractivo independientemente de cuál sea la opinión de una chica. A la vez, otro indicador de interés que evidentemente me parece todavía más potente es cuando tú estás con una chica y tú la miras fijamente a los ojos y mantienes el contacto visual y mantienes la tensión sexual dentro de la interacción y ella en lugar de dejar de mirarte al contrario alarga el contacto visual más de lo normal, más tiempo de lo normal. Y es divertido porque a lo mejor pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos y ella sigue mirándote. Incluso después de que tú has dicho la última palabra en la historia que estabas contando. Una vez que ya has terminado de hablar, incluso tú te quedas callado mirándola y ella te sigue mirando y te mantiene el contacto visual y luego se ría. Esos son indicadores de interés muy potentes. Evidentemente, yo te quiero decir la verdad, para mí hay indicadores de interés que quizás pueden llegar a ser interesantes, pero los indicadores de interés más potentes son dos para mí. El primero de ellos es que la chica te está testeando, sobre todo si estamos hablando de una chica que es deseada, muy deseada por otros hombres, una chica que es muy atractiva. El primer indicador de interés es que la chica te empieza a realizar test, te empieza a testear, te empieza a putear, se empieza a tratar de meter contigo para comprobar la manera de la que estás hecho. Ese es el primer indicador de interés que te testee. Es decir, muchos hombres tienen la creencia de que cuando una mujer te empieza a poner trampa, si te empieza a realizar pruebas de congruencia, eso es algo que es negativo. Y desde mi punto de vista es todo lo contrario. Es decir, al contrario, es muy positivo. Es muy positivo que una mujer te testee porque una chica jamás va a testear a un hombre por el que no siente atracción. Las mujeres solo realizan test a aquellos hombres que les empiezan a resultar atractivos. Había una pregunta que yo le hacía a algunas chicas cuando estaba, por ejemplo, en unos carnavales por la noche y yo venía y me acercaba y me ponía a hablar con una chica y era muy directo, muy atrevido y venía y me ponía adelante a mirarla fijamente a los ojos manteniendo el contacto visual. Y yo le decía, ok, ¿quién eres? Y me decía, soy María. Y le decía, María, dime la verdad. ¿Qué te hace diferente a otras mujeres? ¿Qué te hace diferente al resto de las mujeres que podría conocer en este lugar? Y entonces era divertido porque, no todas, evidentemente, no todas las chicas, si no todas las chicas estaban por la labor de cualificarse. Y cuando una chica no está por la labor de cualificarse, evidentemente es porque no va a aceptar ese marco de realidad en el que tú estás demostrando que eres el premio. Va a testearte, va a aprobar tu nivel de congruencia. Pero hay otras chicas que naturalmente sí van a aceptar ese marco de realidad. Entonces tú vas a interactuar y le vas a decir, María, dime la verdad. ¿Qué es lo que te diferencia al resto de las mujeres que podría conocer en este sitio? Y entonces muchas veces ella te va a decir, pues porque yo soy muy inteligente y porque he estudiado mucho y soy una persona muy disciplinada. Y cuando ella empieza a darte ese discurso, en realidad se está esforzando por tratar de estar a la altura de tus estándares y expectativas. Se está esforzando por tratar de gustarte. Y eso es un indicador de interés. Ver que una chica se esfuerza por estar contigo es un indicador de interés. Cuando, por ejemplo, llega el momento de pagar y la chica se ofrece a invitarte a un café o se ofrece a pagar las cervezas, pues también puede ser considerado un indicador de interés. Es como en plan, oye, quiero gustarte, quiero caerte bien, quiero estar de buen rollo contigo. No me importa invitarte si es necesario. ¿Sabes? También depende de la chica, porque si la chica es rusa, hay muchas mujeres que son rusas que directamente o las invitas o directamente te pueden mandar la mierda. De hecho, a mí hace poco estaba con una chica. Y también es verdad que estaba con una chica que era bastante particular. Es decir, ha sido un caso un poco aparte. No creo que sea el prototipo de chica rusa, porque hay muchas chicas rusas. Cada chica es un mundo y es diferente. Pero en este caso yo recuerdo que vine, me tomé un café con ella y la interacción como que me estaba testeando mucho, pero al mismo tiempo había mucha tensión sexual. Y en un momento empezó a haber muy buen rapor dentro de la interacción. Y empezó a ser una interacción como muy guay, muy divertida. Y llegó un momento en el que era la hora de irse y pedir la cuenta. Y yo cuando pedí la cuenta, vine y le dije al camarero, le dije... Porque claro, el problema es que hay mujeres atractivas que si ven que rápidamente tú pagas la cuenta, caes como por así decirlo en el prototipo de hombre de uno más que trata de pagarme la cuenta para tratar de gustarme. Y el problema es que a veces también si no invitas a la chica parece como que no tienes dinero. Entonces hay que encontrar el punto medio. Yo lo que hice ese día fue vine, me acerqué a la barra y le dije al camarero, sí, ya es momento de pagar, pagamos por separado. Entonces a mí me cobraron mi cuenta y a ella le cobraron su cuenta. Y vi que automáticamente no le hizo ni puta gracia y se mosqueó. Y fue como que fue una reacción muy muy particular. Y en este caso la chica era rusa. Entonces yo no digo que todas las rusas sean así porque he estado con chicas rusas y para mí conmigo han sido un encanto y han sido geniales. Pero esta chica en concreto me impresionó porque al contrario se mosqueó. O fue como que en plan como que yo por ser hombre tenía la obligación de invitarla. Y yo no tengo ningún problema en invitar a una chica y al contrario me encanta y disfruto haciéndolo pero cuando me apetece. Y en ese caso pues yo no tenía ganas de invitarle. No tenía ganas de invitarle porque en cierta medida me estaba testeando mi marco de realidad y todo el tiempo como que me estaba tratando de probar. Entonces como yo vi que estaba con esa actitud directamente no quise invitar. Vale. Volviendo otra vez al tema del vídeo. Esto era simplemente una sencilla anécdota. Para mí lo más importante es que tú seas consciente de que las mujeres a la hora de experimentar la atracción no son igual que los hombres. Mientras que los hombres somos muy sensibles a las señales visuales, las mujeres son sensibles a las señales de comportamiento. Entonces tú a una chica no es o le gustas o no le gustas. Es quizás en un momento le gustas y quizás en otro momento no le gustas. ¿Por qué? Porque a una mujer le gustas en función de las emociones que ella está experimentando en un momento determinado. Quizás si tú estás en una conversación y ya te empiezas a hacer preguntas y tú das respuestas muy inteligentes y al mismo tiempo no te esfuerzas por cualificarte ni por tratar de estar a la altura de sus estándares y expectativas, pues existe la posibilidad de que naturalmente ella entre en estado y su temperatura de compra aumente y ella experimente más atracción por ti. Pero sin embargo, si a lo mejor tú en un momento de una interacción estás siendo muy aburrido y te estás poniendo nervioso y estás sacando tu lado más tímido de tu personalidad, pues es probable que desciendas su temperatura de compra y que en lugar de experimentar la atracción, al contrario, es como que ella poco a poco pierde esa atracción inicial que había experimentado contigo en un primer momento porque a lo mejor sí te conoce en un estado en el que estabas con tu máxima confianza y de repente, pues al contrario, ella como que poco a poco empieza a perder interés por ti. Entonces, a una chica no es o le gustas o no le gustas. Los hombres cuando vemos a una chica y nos gusta y nos encariñamos con una chica es que, es decir, es como nos gusta siempre, es decir, o nos gusta siempre o no nos gusta nunca. Es decir, pero la idea de me gusta o no me gusta no es tan parecida a las mujeres. Las mujeres en ese caso son más dubitativas. Las mujeres puede que sientan en algunos momentos atracción por ti, pero si de repente en una interacción cometes un error que es importante o subcomunicas falta de calibraje social, es posible que dejen de experimentar atracción o es posible que incluso te descalifiquen y todo lo que habías hecho anteriormente te lo has cargado por haber cometido un error grave. Entonces, para mí, volviendo al tema que es importante dentro de la interacción, es que tú tienes que ser capaz de leer muy bien el lenguaje a un nivel sutil. Es decir, para mí, grandes indicadores de interés, por ejemplo, es cuando tú vas caminando por la calle y naturalmente ella inconscientemente se acerca a ti. Tú quizás, a modo de testeo, te separas un metro o un metro y medio cuando vas caminando con ella por la calle y ella inconscientemente es como que se vuelve a acercar a ti. Son indicadores de interés que en cierta medida ella no está siendo consciente de que los está emitiendo. Pero esto es muy interesante porque, como decía, la programación neurolingüística es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando. Siempre estamos transmitiendo información. Por más que tú pretendas no comunicar, incluso el propio silencio es comunicación. Incluso cuando tú no respondes un mensaje y dejas en visto una interacción, estás comunicando información. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque, evidentemente, una chica no solo te manda indicadores de interés por lo que hace, sino también por lo que no hace. Yo a veces, por ejemplo, cuando estoy con una chica y quiero, por ejemplo, quiero calibrar si a lo mejor, porque estoy calibrando de muchas formas la manera en la que podemos ir avanzando dentro de la interacción y estoy viendo si al final nos vamos a acabar besando o no nos vamos a acabar besando. Y lo estoy calibrando y a lo mejor lo que hago es, de repente, de golpe, en un momento de la interacción, de repente, cuando en la interacción hay mucha tensión sexual y veo que hay una emoción positiva, de repente, a lo mejor lo hago de vez en cuando, no es que lo haga siempre, pero alguna vez lo he hecho y ha sido muy divertido. Y le digo, de repente, la miro a los ojos y le digo, dime la verdad, ¿te apetece besarme? Y ese te apetece besarme no es una pregunta dubitativa, sino es casi una afirmación, es te apetece besarme, ¿sabes? No es una pregunta en plan, oye, ¿te apetece besarme? Sino es más una afirmación, dime la verdad, te apetece besarme. Y si ya te dice, ah, pues no sé, o se queda callada o lo que sea y te sigue mirando, evidentemente, es un indicador de interés y en esos momentos tienes que escalar. Pero hay que tener muy clara una cosa, tienes que escalar. Cuando surge la oportunidad, tienes que escalar. Cuando aparezca esa ventana de oportunidad, tienes que avanzar dentro de la interacción. Porque vas a llegar a la conclusión, si vas acumulando horas de vuelo, que con chicas, si tú no avanzas dentro de la interacción, a lo mejor, por más que en un momento concreto estés teniendo una conversación muy interesante, si la conversación no sigue avanzando, la interacción muere. Es decir, la chispa se pierde. Porque lo que le da la chispa a la interacción es la tensión sexual y el hecho de que tú escales dentro de la interacción. El problema que cometen muchos hombres es que si tú escalas antes de la cuenta, te cargas la interacción. Pero si a la vez escalas demasiado tarde o tratas de escalar demasiado tarde, también puedes perder el timing, puedes perder el momento, el momento concreto. Porque a veces hay una ventana de oportunidad. Quizás había un momento en la interacción en el que tenías que besar a la chica. Y sin embargo, si se pasó ese momento, quizás luego no vuelve a surgir hasta dentro de un rato. O igual se vuelve un poco más complicado. Por ejemplo, hay algo que es interesante y es la mascarilla. Con el tema del coronavirus, a día de hoy estamos con mascarilla. Pero si tú quedas con una chica y vas a un café, en el café, en la mayoría de los lugares, por lo menos en España, tú te puedes quitar la mascarilla mientras que estás con una persona. Entonces, a lo mejor si estás con la chica en ese momento y no hay mascarilla, y recortas la distancia y estás durante varias horas con ella, y surge la posibilidad de que poco a poco se va disminuyendo la proximidad física y vais manteniendo el contacto visual y la tensión sexual se va incrementando, pues en esos momentos quizás es el momento de besarla. Porque luego, si tú estás caminando con ella por la calle y ella lleva puesta la mascarilla, en cierta medida es un poquito más forzado el hecho de que tú te quites la mascarilla y luego ella también se la quite para besarla. Que yo lo he hecho, sí, que funciona, también puede funcionar perfectamente. Simplemente a la hora de despedirte o en algún momento la miras fijamente, la miras fijamente y con confianza le bajas la mascarilla, te bajas la tuya y la besas. Es decir, no hay ningún problema. Para todos aquellos que están poniendo excusas de que hay un problema, no hay ningún impedimento. Ahora bien, yo lo que también veo que es divertido es que cuando hay tensión sexual dentro de la interacción y una chica está empezando a experimentar atracción, muchas veces te va a pegar incluso de manera divertida. Quizás tú estás hablando y es como que te va a dar pequeñas cachetadas en la cara, como en plan como diciéndote eres un cabrón y me estás gustando. Entonces eso lo van a hacer mucho. Otra cosa también que es interesante es cuando tú, por ejemplo, estás en la conversación y de repente le agarras la mano, pero lo haces de una forma muy natural. Si lo haces de forma forzada y artificial, evidentemente, pues puede ser muy raro, muy extraño y en lugar de subcomunicar valor, puedes subcomunicar cualidades poco atractivas. Entonces tienes que aprender a calibrarlo bien. Y la forma de calibrar, pues, es cagándola, ¿vale? Es decir, vas a tener que cometer errores en este camino. Pero algo que me gusta es cuando tú le coges la mano a una chica y a lo mejor ella viene y te la retiene. Ese es un indicador de interés mucho más claro. Pero también hay otras formas de conseguir esos IDIS pasivos, esos indicadores de interés pasivos, que son indicadores de interés que las mujeres emiten y que están fuera de la mente consciente de una chica. Entonces, por ejemplo, un indicador de interés muy chulo es, por ejemplo, cuando tú le coges la mano a una chica, estás en un bar o estás en un café, y le pones la mano en tu rodilla, le pones la mano en tu pierna. Y luego sigues hablando y te olvidas de su mano y haces como si tú no hubieras hecho nada. Y entonces, sin darse cuenta, la chica, en realidad, si ella deja la mano en tu rodilla después de que tú has quitado tu mano, en cierta medida es un indicador de interés. Un indicador de interés muy potente porque, en cierta medida, si se estuviera sintiendo incómoda, lo primero que haría sería quitar el contacto físico, lo primero que haría sería quitar la mano de tu rodilla. Entonces, tu trabajo como hombre es ir empezando a calibrar. Yo siempre digo que tú tienes que ir contando indicadores de interés. Quizás la chica, a lo mejor, te mira fijamente a los ojos, bueno, y te mantiene la mirada, y te la mantiene durante varios segundos. Bueno, eso es un indicador de interés. Si le dices que, no sé, que te encanta su forma de llevar el pelo, y ella se ríe y te dice que gracias, bueno, puede ser otro indicador de interés. Si a lo mejor estás hablando y ella participa mucho en la interacción y se esfuerza por tratar de caerte bien y se esfuerza por tratar de resultarte interesante, bueno, eso es otro indicador de interés. Entonces, poco a poco tú vas contando indicadores de interés y eso es lo que te va a dar la posibilidad de acabar descubriendo si le gustas a una chica o no le gustas. Evidentemente, cuando vas ganando más experiencia, no necesitas ponerte como un freaky contando indicadores de interés, sino que lo vas a hacer de forma natural. Cuando acumulas horas de vuelo, vas a ver que como que vas a desarrollar ese experto en calibraje social que tienes dentro, lo vas a desarrollar. Y naturalmente, cuando estás con una chica, es como que vas a ser capaz de leer, incluso sin darte cuenta, esas señales de comunicación no verbal mucho más sutiles. Y vas a ser capaz de avanzar. Entonces, esto es importante. Yo creo que tienes que tener claro de que esto es un proceso en el que te tienes que ir entrenando. Y recuerda, para mí, los indicadores de interés más importantes no son esos indicadores de interés sutiles, cosa que una mujer te puede manipular también. Hay mujeres que te pueden manipular como tratando de darte falsos y disfalsos indicadores de interés simplemente para subirse el ego y para ver cómo reaccionas, para ver si te pueden tener fácilmente en el bote o no te tienen fácilmente en el bote, para ver si eres un alfa o eres un beta, para ver si actúas con mentalidad de abundancia o actúas con mentalidad de escasez. Eso muchas veces son test. Los falsos idis muchas veces son test. Para mí, en lugar de centrar mi atención en eso, yo te diría que a día de hoy para mí lo más importante es, número uno, si una chica que es atractiva y es deseada por otros hombres me testea, es decir, me empieza a realizar shit test. Eso es muy importante porque una mujer nunca le realizaría shit test a un hombre por el que no siente atracción. Y la segunda, más importante, es que ella se da permiso para quedar contigo y para que tú avances dentro de la interacción. De nada nos sirve que una chica nos envíe 65 indicadores de interés en un rato si la chica, cuando tú vas a escalar dentro de la interacción, no te deja. Es decir, no tiene sentido. Es decir, sigues estando en la frenzón. Si tú le tiras la caña a una chica y ya no te deja avanzar, sigues estando en la frenzón, si sigues ahí. Entonces, tu trabajo es aprender a calibrar. Y aprender a calibrar también cuando una chica te frena, simplemente por su factor fulana, porque no quiere ser percibida como una mujer fácil y poco selectiva. Y cuando te frena, porque simplemente lo estás haciendo muy mal y no tiene ningún interés en tener algo contigo. ¿Vale? Cuando una chica te frena debido a sus defensas, porque estás activando sus defensas, quizás te va a frenar, pero te va a frenar de una forma más divertida. Es en plan, tú la vas a besar y te va a ser una cobra, pero se va a reír o te va a decir ¡Ay, no, ahora no! ¡Ay, ay, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Sin embargo, esta risa me ha salido muy mal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! No sé, no me sale, pero bueno. Se va a reír. Sin embargo, si por el contrario, la chica, tú tratas de avanzar en la interacción y ella te dice ¡No! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¿Sabes? Es como con un no muy radical, un no muy fuerte. Bueno, pues en ese caso, la chica te lo está dejando muy claro. Oye, mira, no tengo interés contigo y de verdad no vuelvas a acercarte a mí. No es no, ¿vale? Respeto a las mujeres. Esto que estoy enseñando no está para tratar de aprovecharte de las mujeres y tratar de extraer algo de ellas como si fueras una mentalidad sucia, maquiavélica y oscura, sino para mí esto es algo que quiero que lo aprendas para proporcionarle bonitas experiencias para proporcionarle bonitas experiencias a las mujeres y que tengas buenos momentos en tu vida, ¿vale? Que de verdad, yo te digo, sería ridículo hacer algo en contra de las mujeres cuando precisamente gran parte de mi vida y gran parte de los mejores momentos de toda mi vida han sido con chicas. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es estar agradecido, estar agradecido a todas esas chicas con las que he tenido la oportunidad y la fortuna de compartir mi tiempo y entender que todo esto simplemente es para disfrutar de mejores experiencias y de vivir cosas muy bonitas y muy significativas. Creo que eso es lo que le va a dar valor y eso es lo que te va a hacer incluso crecer como ser humano. Así que si te ha gustado el formato de hoy, hoy he hecho algo distinto, nada, dale a me gusta, deja tu comentario, déjame tu feedback, como te decía el gran Gary Vaynerchuk, tu feedback es mi oxígeno. Y por último, pues nada, quiero comentarte que este fin de semana comienza el ABC de la seducción, taller online, más de 5 horas de duración, mucho contenido y va a ser súper interesante y te recomiendo que te inscribas porque va a ser un taller en el que voy a compartir muchísimo contenido de valor. Incluso voy a analizar mis propias capturas de mis conversaciones por texto y voy a hacer un análisis en profundidad para que tengas muy claro qué es lo que proporciona resultados. Así que si tienes curiosidad, simplemente en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para poder inscribirte y nada, de todas maneras, gracias por escucharme y es un placer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!